¿Te has preguntado por qué tu gato ama dormir bajo el sol? Pues esas siestas soleadas benefician mucho a tu mascota, ayudándola a mantenerse calientita, promoviendo la síntesis de la vitamina D y causándole minutos de mucho descanso y placer. Te contaremos todo en nuestro blog Gabrica Chile acerca del bienestar que esas siestas al sol le aportan a tu felino y cómo cuidarlo de los golpes de calor durante los días cálidos de la primavera y el verano para que evites cualquier accidente en casa.